En el desierto Cuando estaba ya casi muriendo Ese tema va dedicado para Maite Perroni Y su amiga La Chacala Eres todo lo que necesito Yo sabía que algún día Cuando fuiste un cigarro y el humo te haga llorar Recuerda que locos de la nueva De repente apoyaremos hasta el final Va el pochorro Y tu mirada fue un rayo de sol Va el pulso y el chilicuini Va el pozole, el muñeco niño Y el solitario Eternamente seremos tú y yo ¿Cómo dice? Oye Ya lo dijo el sonido, capo Ya lo confirmó la nueva generación Saborea y el más perrón Con los Kids Forever Va el Jafer Y Callejeros del Sabor San Pablito Xochipo y Huacán Que bonita presentación Que bonita iluminación Saludo A la mejor organización Y yo soy receta No somos muchos ni pocos Somos torolos, grifos y locos Van el Churro Van el Churro Que la baile y la goce Pura esquina del vicio Van el Peter Salud para el difundo lobito Donde quiera que esté De parte de los malditos bufones Que como lo recuerdan El más sabroso Sabes que somos de un barrio pobre Pero acá estamos Apoyándote a toda madre Por eso queremos que nuestro saludo Salga de putazo Y todas las bandas nos reconozcan De donde venimos No sabemos la gran cosa Pero sí Una organización Con respeto a todos lados Con esa acción Tazmanía Para Joan, el puti, el balo El calaco y el nene Manny Albeiro Raider Chisquetes El palomo, el choque y marranín Barney Vinium Latin Torti Danzo Leo Rana El ratón Manny Y la de doce Oye tú y yo El más sabroso Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Somos pocos Pero bien locos Y por Eves Perros NG Los más sabrosos Vamos a bailar Tú y yo Oye que sabore El más sabroso Dejando atrás A los copiones Crazy Boy Y oso receta FM siempre los mejores Ángelesuela San Miguel Tlajuela Alita sumamos A ver cómo nos vamos Somos los traviesos Que aquí estamos Siempre todos los traviesos San Pedrito en alto Esta noche Yo sabía Yo sabía Que algún día Llegaría Para mi vida Y tu mirada Fue un rayo de sol Que atravesó mi oscuro corazón Y tu sonrisa Y tu sonrisa Borró mi dolor Eternamente Seremos tú y yo Ya llegó el cambio Y yo son receta Crazy Boy Todo el barrio San Miguel Tlajuela Esa noche El más sabroso Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Solo es tú y yo Tú y yo Tú y yo Tómanos un saludo Porque no entienden Pero nadie nos podrá vencer Siempre En los canines No lo podrán vencer Para el mofufo Y toda la maldita libertad Esa noche Verde la marihuana Blanca pijorra Y de colores Las luces O receta De los mejores Soy de ese amor Y te mereces Un disco de oro Y un micrófono En plata Te mereces Una corona Por tener la voz Más perrona Podéis en los motorolos Esos Cajalos San Carlos Hasta El Salvador Siempre contigo El más sabroso Es otro rollo Allá La guerra del tigre En el apurio De un oso Samurai El más sabroso Con la CBL Pepe Parra Richard Gaba Cáncer Alexis Y el flaco Y tu sonrisa Borró mi dolor Eternamente Seremos tú y yo Y tu mirada Salud para el chivo Para el Rocky Y el cóndor Dicho Para Tony Y el gallo 100% Samurai La gente De Danalco La diferencia El cambio Un saludo Para el barrio El Malti Vale El Molle El Cagoma Ruger La Cuelita La Bella Esta noche El Más Sabroso El Más Sabroso Salud para el Burrito Camisas Chefina Chabalo Ciro Pequeña Y Pochis Una Raza Vale Pequeño Rafael No Somos de China Mucho Menos de Japón Seré Porta Sonido Rockstar De la Zona El Más Cabrón El Más Sabroso Vamos a bailar tú y yo Y yo mirada fue un rayo de sol Que atravesó mi oscuro corazón Venga para todos los cholos Ley Samurai Saso de Putazo Que se escuche Para el Oscarín De parte de los cholos Ley y el mafujo De la Maldita Libertad Miguel Martínez El Más Sabroso Eternamente seremos tú y yo No se ha presumido Y mucho menos mamador Quiero un saludo bien cabrón Para mi esposa Yara Mi pequeña A Quetzali De parte de su papá Ese chacha Y la Maldita Libertad Siempre Van los cholos Ley Samurai Saso de Putazo Que se escuche de Putazo Para el Oscarín De parte de los cholos Ley El mafujo Y la Maldita Libertad El Más Sabroso Miguel Martínez Lice Lice Trepecas y Magueyes Salud para mis canales El Erbis Adi Derbis Vale Ale El Maldi Para Wichy Jorge Con esa acción No es receta Hoy en esta noche Vamos a ver Yo lo siento Yo lo siento No pienso perderla Yo sabía Que algún día Para el Clachicas que van a estar pidiendo perdón Salud para el Chiquilín Y tu mirada fue un rayo de sol Para el Charmin de Christopher Que atravesó mi oscuro corazón Para Jorge Para el Poeta Y tu sonrisa De parte del Cóndor 100% Kid Forever El Más Sabroso Y tu mirada fue un rayo de sol Que atravesó mi oscuro corazón Y te arroja de corazón Niños o receta La mejor organización Aunque no lo quieran Tú y yo Tú y yo Paparabapá Tú y yo Sonos tú y yo Tú y yo Tú y yo Paparabapá Tú y yo Siempre tú y yo Vamos a bailar Venga para el torneo Y toda la banda de libres El Scannon Tú y en mis sueños Tú y en mis pensamientos Solo tú y yo Con solo darme un beso Yo te necesito La mía que nos cuida Y nos protege Niños o recetas Seremos hasta la muerte Siempre con el sello Perroni El Más Sabroso El Amor que un día Cambió mi destino Ay, cómo te quiero Eres la razón de mi vida Maite Perroni Sonido Samurai Esta noche Continuamos Bueno pues estamos grabando El segundo disco compacto No se les olvide Ahorita ya sale Alrededor de 20 minutos Seremos ya Listo El segundo disco compacto Saludos hasta Tonalapa Iztacamaxtitlán Puebla De parte de los Tochales Hasta Brooklyn Y Queen Nueva York Siempre con sonido Samurai Claro que sí La muerte nos sigue Sanguda nos protege UDA Aunque les pese Terry, Cubi, Fati Calamardo, Dalia Pecho, Libres Siempre contigo Voy de corazón Vamos a continuar Saludo dice Para las bandas de Anarco Los Kids Forever Y Perros NG 100% Samurai Sonido Samurai En esta noche también el saludo Vamos a bailar ese número El tema que se llama La cumbia del violín Para todo el staff técnico Sonido Nueva Generación Queremos saludarlos A todos ellos Claro que sí Hoy es su octavo aniversario Para Aurelio Sarmiento Un saludo especial A Roberto Sánchez Y a DJ William Y bueno Para todo el staff técnico El tamal El vivo El Juanito El chicaldo El mochineto Jonathan Bryan Y para Don Fede Su chofer Vamos a bailar este tema Vamos a bailar este tema Gracias.